Cruel en el cartel Cruel en el cartel Te ríes, corazón Dan ganas de balearse en un rincón Ya da la noche a la cáncer Su piel de ojera Ya moja el aire su pincel Y hace con él la primavera Pero que si están tus cosas Pero tú no estás Porque eres algo para todo ya Como un desnudo de vidriera Luché a tu lado para ti Por Dios Y te perdí Yo te di un hogar Siempre fui pobre Pero yo te di un hogar Se me gastaron las sonrisas de luchar Luchando para ti Sanguerando para ti Luego la verdad Que es restregarse con arena El paladar Y ahogarse Sin poder gritar Yo te di un hogar Fue culpa del amor Dan ganas de balearse en un rincón Ya da la noche a la cáncer Su piel de ojera Ya moja el aire su pincel Y hace con él la primavera Pero que si están tus cosas Pero tú no estás Porque eres algo para todo ya Como un desnudo de vidriera Luché a tu lado para ti Por Dios Y te perdí